Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal Bueno, esta semana como me pedisteis voy a hacer el 24 horas conmigo Me está mirando Marina con una cara de... Estabas tonta En fin, que como son 24 horas Tengo que empezar a grabar hoy Que es martes Y acabaré mañana por la noche que es miércoles He venido a cenar con mis padres Y con mis hermanas y con Marina Y os voy a enseñar lo que estoy cenando Buenos días Son las 7.03 Y ya estoy vestida, estoy peinada Ya tengo la cara limpia Y ya voy a desayunar Bueno, os voy a explicar más o menos lo que hago Y es que yo me levanto a las 7 menos cuarto Cada día Y como siempre tengo la ropa preparada el día anterior Para ganar tiempo Pues me he visto súper deprisa Voy al baño, voy al baño, voy a la cara, me peino Y ya me he preparado el desayuno Aquí tengo organizadito lo que necesito para desayunar Me hago dos tostadas de estas Y me las junto con mermelada Y esto todos los días O sea, todos los días me hago lo mismo Luego me cojo una tomita de chocolate negro Y luego en mi taza súper mona de Super Wonderful Me caliento leche desnatada Y me echo Nescafe Normalmente me hago café normal Pero la cafetera está estropeada Así que tengo que tirar de Nescafe Tengo que comer en la universidad Que, bueno, me gustaría decir que lo hago poco Pero últimamente lo hago muchísimo Porque me ponen clases muy cerca de la hora después de comer Y no me da tiempo de venir a casa y luego volver a ir a la universidad Así que lo mejor que puedo hacer es llevarme mi comida en un tupper Y calentármelo allí en la cafetería Así que eso es lo que voy a hacer hoy Porque tengo seis clases O sea, seis horas de clase me parece Y son todas de la misma asignatura O sea, que va a ser un poquito mortal Ya lo tengo todo preparado y no he podido grabar más Porque cuando hay tres personas discutiendo Por haber quien echa el escupitajo de después de lavarse los dientes Pues es muy complicado grabar Así que, bueno, me subo en el coche y me voy a clase Bueno, he llegado a la primera Al final, y eso que hacía tarde Bueno, si os apetece Os vais a estar conmigo las seis horas de digestivo Que a ver, no voy a grabar las seis horas Porque es que va a ser un tostonazo Pero bueno, al menos es una asignatura que es Muy interesante Y además vamos a hacer solo fisiología Y bueno, luego seminarios Y es que es muy interesante A mí la fisiología Y además de aparato digestivo Me gusta muchísimo Pues bueno, eso Vamos a empezar las clases ¡Gracias! 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 Saludos ¡Gracias! 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 Una deslocalización En un individuo usado En el recte Measusting Por loTM Laость ComPLE La postergona En el recte Aumenta La presión aquí está, que aparte de la presión del recte, de la joya, está fixeando con el cinder anal interno e involuntario. Bueno, ahora mismo estoy en la calle, estoy yendo hacia el dentista, porque tengo hora, porque, bueno, resulta que por las noches me rasco los dientes y, bueno, creo que se llama broxismo esto. Y, pues, me tienen que hacer una férula para impedir que los dientes me piquen entre ellos, sino que, o sea, piquen la férula. Entonces, pues, bueno, que tengo que ir a hacérmela. La cuestión es que no he podido grabar casi nada de las clases, porque, bueno, aparte de que había gente detrás y tampoco era plan, han sido, o sea, súper intensas, que, o sea, es que no he podido ni parar de escribir casi en ningún momento. Además, me han añadido una clase, o sea, una clase del viernes, me la han pasado a hoy porque sí, pero, bueno, mira, así el viernes ya no la tendré que hacer. Y luego he tenido un seminario, que también era de la misma asignatura de digestivo, que era como toda la parte de embriología. Era un seminario, pero era teoría, vamos. Y estoy como muy cabreada porque en una hora nos han dado toda la embriología del aparato digestivo. Y, claro, pues, no nos hemos enterado de nada, pero de nada. Y me da rabia que se pase tan por encima algo que considero que es que es súper importante todo el desarrollo de todo el aparato digestivo. Pero, bueno, que me ahogo. En fin, que ya voy al dentista y cuando salga del dentista a las tres y media tengo otro seminario que también es de digestivo para variar y este es de imágenes, o sea, de radiografías, tags, etc. Ay, se me ha olvidado decirlo, pero ya he comido también. O sea, me he ido a una cafetería, me he calentado la comida que le llevaba en un tupper y he comido. Acabo de salir del dentista y me toca correr, como no, porque me han cogido tarde. Son y 25. Tengo 10 minutos hasta la universidad. Bueno, pues nada, que me va a tocar entrar en el seminario cuando ya estén todos dentro. Además, no sé ni dónde es, o sea, que perfecto. El hígado, ¿qué tengo? El ángulo esplénico, ¿sí? Vale, si hace un sepid, si pierdes, que me lo digas, vale. Esto es fácil, pero... ¿Hay alguna diferencia... Dime, ¿el hígado en el derecho o es que también he dialogado un poco por el ángulo? No, básicamente, el hígado lo que hace es empujar todas las físteras del lado derecho hacia abajo, hacia abajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el colon, el ángulo esplénico, que queda más alto y el bájito, que queda más alto. Bueno, ya he salido y he llegado a casa ahora mismo porque me he bajado una vida en coche y estoy muerta, pero muerta. Nos hemos quedado un montón de rato más hablando con el profesor para acabar de preguntar dudas y todo eso. Y, pues bueno, eso, que nos hemos quedado para acabar de preguntar dudas y la verdad es que me han unido muchísimo porque he podido aclarar las cuatro cosas que no acababa de entender y además, pues, me he podido quejar de la clase que hemos tenido de embriología porque él es el coordinador de la asignatura, el chico que nos ha dado la clase esta tarde. Y, pues bueno, le he dicho que para los años siguientes que a ver si eso se puede solucionar porque es que ha sido, de verdad, mortal, mortal. Pero él ya me ha dicho que es que él es totalmente consciente, que entrarán súper pocas preguntas en el examen, o sea, que no nos preocupemos y que para otros años intentará ver a ver cómo lo mejora, pero es que tampoco tiene más horas en su asignatura para dedicárselas a las cosas gordas como para dedicárselas a embrio. Lo que me sabe mal a mí es que, claro, embriología no se vuelve a ver en toda la carrera. O sea, yo la embriología del aparato digestivo no la voy a volver nunca. No voy a... de verdad, hoy no sé ni hablar. No la voy a volver a ver nunca. Y eso, me da rabia porque yo para la especialidad que quiero hacer es que es la base, la embriología y la anatomía del recién nacido es que es fundamental. Y eso, así que ahora ya voy a merendar rápido y me voy a poner a hacer faena, a ver si aprovecho el rato que me queda que ya son las 6, así que... Bueno, me he puesto a estudiar cardiorespiratorio y se me ve con una luz espléndida, pero bueno, no puedo hacer más. Me he puesto a estudiar cardiorespiratorio y me he leído dos temas que eran básicamente los de la morfología externa e interna del corazón, que yo creo que los entiendo y casi me los sé bastante bien. Y ahora estoy estudiando digestivo y me voy a intentar leer dos temas que son el de las glándulas salivales y también el tema de la faringe. Y para estos temas, o sea, quiero explicaros una cosa porque me va súper, súper bien y creo que os podría ser muy útil. Y es una página web que, bueno, seguramente muchos de los que estudiáis medicina o enfermería o alguna cosa así en la que tengáis que saber bastante de anatomía, seguro que utilizáis una página de esta, pero si no lo hacéis, os recomiendo muchísimo que busquéis alguna página de anatomía en 3D. Son de pago, que son una pasada. Por ejemplo, hay una que es solo del cerebro que es increíble. Pero también hay muchas otras gratuitas y pueden ser o bien aplicaciones o páginas web o lo que sea. Pero vamos, que yo os voy a enseñar una página web que se llama human.biodigital.com que pues es la anatomía de todos los sistemas del organismo. A ver, no es que sea súper precisa y súper perfecta, pero tanto para ver músculos, su organización, cuál está encima de cuál y todo eso va súper bien. Y ahora que estoy, que voy a hacer las glándulas salivales, me va a ir muy bien también para ver dónde exactamente están situadas, sus relaciones con las demás partes, su irrigación, inervación, etc. Y también pues para ver los músculos de toda la faringe y todas las demás estructuras. O sea, y tú tienes como tu muñeco y lo puedes ir desmontando como quieras. Bueno, os lo voy a enseñar que una imagen vale más que mil palabras. Ole yo que hoy no sé ni hablar. Bueno, este es el hombre que os estaba diciendo. Tú puedes ir moviéndolo y toqueteándolo como tú quieras. Le puedes poner zoom, lo puedes mover, puedes hacer lo que quieras. Y aquí puedes elegir qué sistemas quieres ver y qué sistemas no quieres ver. Entonces yo ahora mismo me voy a quitar el muscular, el conectivo, el digestivo. Bueno, no el digestivo no, claro, es el que necesito. El reproductivo, el urinario, el respiratorio. Y estos me los voy a dejar. Y sobre todo el que necesito es el digestivo para ver las glándulas que están aquí. Hola a todos otra vez. Se me ha olvidado totalmente grabar la cena, pero es que he acabado de estudiar. Y he ido a cenar tortilla de patata buenísima con mi familia. Y ya pues se me ha pasado. Y cuando he acabado de cenar me he ido a duchar. He acabado de hacer un poquito de faena. Y ya me voy a ir a dormir, que son las diez y media. Y mañana me toca madrugar otra vez. Así que bueno, espero que os haya gustado acompañarme durante este día. Y nos vemos en el canal la semana que viene. Adiós.